Muy bienvenidos sean todos ustedes a esto que es libertad de opinión, yo soy Lupillo González y me da un gusto enorme que esté sintonizándonos y posteriormente también que lo vea en video. Este es un programa obviamente que pasa todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, recuérdelo solamente desde su computadora va usted a ingresar a la dirección www.planoinformativo.fm y lo invito a que tenga una buena costumbre durante el día, desde su computadora estar escuchando muy buena música sin cortes comerciales, se la garantizo, escúchela y se va a convencer de que es una excelente, excelente opción. Para estar en la casa o también ahí en la oficina, en el lugar donde uno trabaja. Bienvenidos a esto que es libertad de opinión y me acompaña como todos los miércoles mi compañera Denise del Toro. ¿Cómo estás Denise? Buenos días. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Les quiero recordar que libertad de opinión es un programa para voces netamente ciudadanas y que cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia, comentario o alguna denuncia que tenga usted es bienvenida a este espacio. Y para muestra de ello, Lupillo nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, pues para eso tenemos aquí al joven Iván Álvarez, un ciudadano que nos viene a compartir sus puntos de vista, sus opiniones, porque de eso se trata. Porque los medios de comunicación también deben de tener este espacio para las voces ciudadanas y no para siempre, siempre los políticos. Ahora viene una voz que nos va a hacer entender muchas cosas que las autoridades se niegan a escuchar o que no quieren que sepamos. Para eso, Iván, pues te doy la bienvenida y te agradezco mucho el interés y que vengas a compartirnos detalles que has encontrado. Nos platicabas, Iván, que tú has pertenecido a la Junta de Colonos, que está de alguna manera ligada a lo que bien ha sido la obra de Avenida Universidad, que ha sido un dolor de cabeza para los potosinos por la corrupción que ha emanado o que estuvo detrás de estas obras y que han sido un cuento de nunca acabar y que el día de hoy las autoridades actuales nos anuncian con bombo y platillo y que no dejan de poner espectaculares y meter muchos anuncios diciendo que ahora sí será una obra de verdadero impacto. Iván, tú como ciudadano, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué información tienes y qué te gustaría compartirnos? A nosotros y obviamente a todos los ciudadanos. Sí, muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días, amable auditorio, Denise Lupillo. Aquí hay una cuestión también, pues meramente veo yo de interés político, tal vez partidista, X, pasa una administración, pasa otra administración y pasa otra y una le tira a la otra y la otra le tira a la otra. Y en hecho no hay nada como tal. Y se ha visto en lo de las obras. Tanto se habló en su momento de la parte del espacio de litigio que había por parte de lo que había quedado detenido por lo de la licenciada La Bastida. Más que nada en la Alameda, ¿no? Ah, no, también en la universidad, sí. En la universidad. Y ahora, antes ya se había visto este problema con el ingeniero Lozano Ormengol, Jorge Lozano Ormengol. Entonces esto ya tiene rato, ya tiene su historia. Entonces, en aquellos entonces, mientras por ahí en algunas calles se cambió de cierta forma lo que fue tomas de agua alcantarillado, que por cierto también muy deficientes, se habló también por un hecho que sucedió en aquel entonces en el mes de agosto. De aquel año, ahorita voy a recordar la parte, pero estamos hablando cerca de, sería del 2008-2009, cuando se colapsa una alcantarilla ahí en la esquina de Avenida Universidad con la calle Sexta, donde hasta se levanta el pavimento, esa era tanta la fuerza, la potencia del agua, que está levantando, hubo un coche que se averió ahí, que se accidentó, ¿por qué? Porque literalmente lo volteó la potencia de lo del agua. Como de película. Como de película, o sea, se abre como una especie de rampa geminada o doble y se va el coche. Entonces, situaciones como tales, entonces, andaba lo de la época de las obras, se le comenta en su momento al ingeniero Muñiz Pereira, del caso. El cuate que estaba en el Interapas, ¿no? Y que el día de hoy tiene unas multas impresionantes por ahí por ocultar información y anda tan campante y brincó, creo que ya un puesto federal, ¿no? Igual. Los premia, ¿no? A quien hace malas cosas, el gobierno, los premia, ¿no? Igual. Parece, parece, de veras, la contraparte de aquel programa de la pirinola con Margarito. Ah. Bien, correcto. Y entonces pasa este tipo de situaciones. El ingeniero se lleva una muestra de una toma de un tubo, que se lleva aproximadamente un tubo de unos 40 centímetros para analizarlo. Yo creo que no necesitaba mucho analizamiento porque la cuestión es de que a simple vista ustedes podían ver, era un tubo de, ¿qué les puedo decir? Era parte de lo de la toma central aproximadamente de, no desconozco ese terreno de 6, 9 pulgadas, no sé. Y lo que sí les puedo decir con mucha puntualidad, de que tres cuartas partes de ese tubo, lo que es la parte del diámetro, estaban obturadas. Estaba corroída por sarro, por salitre, por sedimento, por oxidación. Los tubos ya se estaban picando, tubos de metal. Pero estamos hablando que aproximadamente en el año de 1950, óiganlo bien. ¿Ya llovió? Se utilizaron esos tubos para poner la primera parte de lo que fue la infraestructura en toma de agua potable en la colonia San Luis. 1950. Entonces, por ahí nos podemos dar cuenta de esa situación, que por cierto, y muchos colonos no me dejarán mentir de que se quejan. O sea, en la noche nada más es cuando tienen agua, o en la mañana muy temprano, porque en el día luego ni agua hay. Sí, es muy común de que anden las señoras en muchas casas, en muchas colonias, donde bien les va, que anden a las 3 de la mañana las pobres agarrando agua. Exactamente, y por si fuera poco que llegan los recibos estratosféricos, que unos se fueron de 800 a 1500, hay quien está pagando 2700, y si no pagas el agua, ¿qué es lo que pasa también? Pero a ver, concretamente llega la obra, ¿no? La obra. Se va a hacer esta obra en universidad. Así es. ¿Cuál es el problema que ustedes detectan y que le hacen saber, digamos, en los tiempos más recentes a la anterior administración? Bueno, pues sí, sobre todo esta es la parte de logística, de tratamiento, digo, pareciera que no tuvieran un equipo conformado de ingenieros altamente capacitados, hay situaciones también hay muy delicadas, está el desnivel, históricamente hablamos también en su momento, hablamos ahora sí dirían en aquellos entonces del año del caldo. Bueno, la parte de ahí de donde hoy en día ocupa el hogar del niño era un espacio de esparcimiento, de paseo familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque había unos charquitos que se les llamaban charcos de panzacola, ¿sí? Toda esa parte de por ahí, bueno, e incluso se comenta entre vecinos, varios niños en aquel entonces, hablo de los años 40, de los años 30, iban ahí a nadar. Se imaginaban la capacidad de lo que ocupaba. Sí, los cimientos no son iguales a los. Del vaso de agua, entonces, ahí está un problema, y eso ustedes lo pueden detectar claramente de la séptima calle de la Colona San Luis hacia el distribuidor Juárez. Ajá. Sí, toda esa parte de por ahí en su momento, e incluso esos terrenos eran de propiedad privada, conozco los dueños, no puedo comentar nada al respecto, pero eran unos terrenos que se habían fijado nada más para tener obras, digamos, suaves, ¿no? No tener infraestructura pesada, pero pues ya llegó el progreso, como tal, y empieza a invadir, invadir, invadir toda la zona de ahí, y ya pues ya hoy es toda una urbe. Y toda esa parte de ahí se anega. En épocas de lluvia, sí les puedo decir, y precisamente les doy ese dato, séptima calle de la Colona San Luis hacia la novena, la décima, usted puede tener la situación de que el agua le llega a 50 hasta 70 centímetros. No.